Vamos a nadar a la laguna Luego por la noche bajo la luna gozaremos más de nuestro amor Luego por la noche bajo la luna gozaremos más de nuestro amor Como mi barquilla yo quitaré la vela porque en la laguna yo quiero remar Como mi barquilla yo quitaré la vela porque en la laguna yo quiero remar Luego cuando estemos el otro día del sol y la arena disfrutarás Tirados en la arena quemándonos del sol Juntito con mi nena gozando nuestro amor Tirados en la arena quemándonos del sol Juntito con mi nena gozando nuestro amor Vamos a nadar a la laguna vamos a quemarnos con el sol Vamos a nadar a la laguna vamos a quemarnos con el sol Luego por la noche bajo la luna gozaremos más de nuestro amor Luego por la noche bajo la luna gozaremos más de nuestro amor Como mi barquilla yo quitaré la vela porque en la laguna yo quiero remar Como mi barquilla yo quitaré la vela porque en la laguna yo quiero remar Luego cuando estemos el otro día del sol y la arena disfrutarás Luego cuando estemos el otro día del sol y la arena disfrutarás Tirados en la arena quemándonos del sol solito con mi nena gozando nuestro amor Tirados en la arena quemándonos del sol solito con mi nena gozando nuestro amor Tirados en la arena quemándonos del sol solito con mi nena